No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más No terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar Que quieres que yo haga Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo no quiera Es más, lo amo No me preguntes Que cuando comenzó ese amor Porque por Dios, por Dios Que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de él yo me enamoré Y hoy lo quiero Es más, lo extraño No discutamos Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo le quiera Es más, lo amo No me preguntes No me preguntes Que cuando comenzó ese amor Porque por Dios, por Dios Que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que ni ella me enamoré Y hoy lo quiero Es más, lo extraño Es más, lo extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos llevamos Quiero ver a casa de tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas Y de veras Qué difícil Tener que dejarte Sin que sientas Que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez A pintar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Si algún día sin querer Te diera vergüenza Y a llorar por los mismos dolores Por si acaso Y a llorar por los mismos dolores Tú no crees Y a llorar por los mismos dolores Y a llorar por los mismos dolores Y a llorar por los mismos dolores Pobrecito del balón, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir El llorar, el llorar, el llorar Desde que te fuiste se le fue el balón, por llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando Y a tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el peludo, porque así es la muerte cuando hay soledad Mirará hacia el cielo y te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Si al cruzar las alas que te acobijaron Ahogarán sus sueños Que, que no despertaron ¡Gracias! 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 Qué bonito, pero qué bonito Es que te quieran Y el estar, deberás locamente enamorar Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque nunca sepas, nunca, nunca, nunca ya más de vivir Que me estoy muriendo sin tus besos por lo poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia que entra en un gila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendré mi vida Si deseas que me amarte sin querer que diga adiós Si no quieres soy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo fuera de amor Qué bonito, tú, qué bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque nunca sepas, nunca, nunca, nunca ya más de vivir Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Yo me muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendré mi vida Que desde aquel momento sin querer te dije adiós Si no quieres soy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo fuera de amor Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Yo que muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendré mi vida Que desde aquel momento sin querer te dije adiós Si no quieres soy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor ¿Y qué esperas de mí? Hoy que casi has acabado con tu vida Yo no creo que sea un perdón Si tú sabes que hace mucho te lo vi ¿Y qué quieres decir con esas palabras frías y te cubrientes? Si esa cara de dolor solo habla de lo peor de tus amantes No siento, pero de veras te has salido de mi vida Ahora yo soy muy feliz de deseo de corazón y se bendiga Cielo, y aunque jamás piense decirte no te quiero Después de lo que sufrí, a tu lado te esperabas de mí Ahora verte mejor, te aseguro que solo pierdes tu tiempo Cielo, y lo quiera recordar Y lo quiera recordar, pues lo nuestro muerto está Aunque lo quiera Cielo, pero de veras te has salido de mi vida Cielo, y lo quiera recordar Ahora yo soy muy feliz de deseo de corazón y se bendiga Cielo, y lo quiera recordar 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 Para qué, para qué haces tanto drama sin motivo Para qué, si tú sabes que sin ti igual yo vivo Para qué, se tropiezan las palabras en tu boca Y te inventas fantasías para dejar irme Si te piensas que sin ti voy a enfermarme No te apures que tú no eres lo importante Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí, nada más en el mundo de esa hora Vete ya y me cierres esa puerta por afuera Y no pienses que por ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría Cómo crees que por tu amor voy a sufrir Y que se escuchen Yo sin ti, seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí, nada más en el mundo de esa hora Vete ya y me cierres esa puerta por afuera Y no pienses que por ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría Cómo crees que por tu amor voy a sufrir Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar escondidas callando el amor Que por él yo siento Ahora es tiempo De que te enteres Las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a fingir el amor que en verdad Ya lo siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sol Viví un tormento Ahora Fuego a la hoguera Ahora soy fría a tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado Muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido Tantas veces Tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis sentidos Pero callado Ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Soy insensible a ti Ya no voy a fingir el amor que en verdad Ya lo siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sol Viví un tormento Ya no pusiste Fuego a la hoguera Ahora soy fría a tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado Te he engañado Muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido Tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis sentidos Pero callado Pero callado Ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Te he engañado Muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido Tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Roba mis sentidos Pero callado Ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Soy insensible a ti Y él me pone a mí Y él me pone a mí Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Una voz De danza y de mí También Me voy de ti Nuestro Terminó Tal vez Me extrañará Tal vez Yo soñaré Con 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 esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los frígales tienen A veces yo quisiera Reír Acarcajadas Como en las mascaradas Porque se fue eso Pero me voy de aquí Les dejo Mi canción Abajo Abajo De mí También Me voy de aquí Lo nuestro Terminó Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Grabé en la penca De un maguey Y su nombre Unido al mío Entralazado Como una prueba Ante la ley Del monte Que allá estuvimos Enamorados Tú misma fuiste Quien buscó La pena La más bonita La más esvalida Y hasta dijiste Que también Grabar Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Y yo estoy tranquilo Porque al fin de cuentas En nuestro idilio Las vencas hablas Que se oigan No los escucho Mis gallos El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca Lo he negado Tú sabes Me lograste Enloquecer Y yo caí En tu trampa Ilusionado De pronto Todo aquello Se acabó Faltaste A la promesa De adorarnos Un día Se me lo olvido Porque Que a ti no llegarían Jamás En los años Por tu maldito Amar Amar No puedo Terminar Con tantas penas Quisiera Reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por tu maldito amor No logro No logro acomodar No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu bendito amor Que se me va a dar Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar No logro acomodar No logro acomodar Que se me va a dar Y tan sensual Y tan sensual Que imaginé Que me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que yo Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y no perdí Te miré Con tu melena el viento Y tu vida Malrisa tu escote Tu luna Ay, ay, oh Ay, ay, qué dolor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Esos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás tendría Vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí ¡Ahí tan bien! Contigo tenía todo Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré verte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que me quede Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Ahí cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no te dan nada Y aunque esté perdido no me ceda acá A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no te dan nada Y aunque esté perdido no me ceda acá Este amor Apasiona Anda todo alborotado Por volver Hoy camino en la locura Y aunque todo me tortura Sé perder Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Te perdido Te perdí Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Mis gallos Los amo Nos dejamos hace tiempo Y me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 A tus brazos A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 México lindo Y Querido Si por lejos A ti Que digan Que estoy Dormido Y que me traigan Y que me traigan Que digan Que estoy Dormido Y que me traigan Aquí México lindo Y querido Si bueno Lejos De ti Que me Tierra en la sierra Al pie De los Magallanes Y que me cubre Esta tierra Que es cuna De hombres Gales Voy a ser Muita Real Al despertar La mañana Quiere cantar De alegría A mi Te hará Mexicana 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 Mexicano Lindoy Querido Si por lejos De ti Que digan Que estoy Dormido Y que me traigan Aquí Que digan Que soy Dormida Y que me traigan Y que me traigan México lindo Y querido Si muero Lejos De ti Muchísimas gracias A ustedes A Zaytrak Por hacer este concierto posible Por creer en mí Gracias Alex Gracias Octavio Gracias Renato Gracias a todos Los quiero mucho Que Dios me los bendiga Gracias a todos 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 Gracias a todos